Radio Locura Bueno, pues ahora sí nos vas a demostrar de qué está hecho Producción Espinosa, ¿verdad? Nos vas a poner un temita que nos va a hacer recordar aquellos tiempos que a lo mejor a ti, pues, te hace recordar a alguien algo, en algún momento, alguna aventura, alguna vivencia en especial, que tú ahorita nos vas a decir cuáles. Fíjate que la música que he estado poniendo me trae recuerdos, te voy a poner un tema. Ok. Me trae recuerdos cuando era yo niño, ¿no? Este tema es uno de los preferidos míos que me acuerdo cuando la chaca tocaba en el Cosmos 2000. Ok. El tema es porque te amo. ¿Porque no te amas? No, no te amo. Ah. Ven y no se agarra. Vamos a escuchar ese tema. Tú con la cara acabas sin soñar, sobre mi piel asabas, arme o bellas, en mis heridas no alumen es la sal. Yo no compré nada, te hablo extraño amor, no sé cómo verlo, seré exactamente, seré como un perro bueno con su alma. Y los dos son en ti. No importa el mal que dirán de la mente, no sé si un corazón cansado, no puedo más, no sé qué cosa darte. Dime qué cosa hice mal, perderte ahora y no verte más, recomezar con nueva cultura. Tú quieres más, me exiles y me pretendes, cuando tú quieres me exiles y me sientes. Y aunque no quieras siempre digo sí, porque te amo. El tema que me transporta a cuando yo andaba, tenía como 13 años en mi corno. ¡13 añitos! ¿Y qué hacías ya teniendo 13 añitos ahí? De hecho hay un video donde Ramón me manda un saludo, me pone ese tema y dice que no me dejaban entrar, yo le mandaba hablar y ya me dejaban pasar. Ah, o sea él es el alcahuete, pero mira qué padre, porque gracias a él, gracias a su apoyo y su confianza que te brindó en ese momento y el impulso que te dio fue como el hecho de que tú estés aquí, ¿no? Claro. Gracias a él. Oye, pero yo te voy a pedir un favor enorme, que nos pongas un segundo tema, porque nos quedamos o nos vamos a quedar, y no me quiero quedar con las ganas, de saber qué tema le pondrías a una chava queriendo conquistarlo. Pero ahí te va. Vamos a hacerte cuenta que yo voy a llegar aquí a cabina y te voy a pedir mi saludo y una canción especial para mí. Pero yo ya no mando saludos, ya no las pongo. ¿No mandas saludos? Bueno, pero entonces tú me vas a dedicar a esa canción que me vas a poner, ¿te parece? Pues yo creo que es la de... pues que se llama... ¿A qué saben tus besos? ¿A qué saben...? ¡A payasa! ¡Teają tus besos! Así lo no la llevas Igual que leña seca Que me muero por ti Y tú no tendrás cuenta Así lo no la llevas Igual que leña seca ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué saben tus besos? ¿A qué? Hazte ahí porque ya me imaginé No, no es cierto, no es cierto Mira, excelente tema, ¿verdad? Yo así también te decía Ahí te espero terminando cuando termines de tocar Ahí te espero afuera en las tortas ¿No? No, muy bien, mira, qué padre De verdad, qué padre Los dos temas que nos acabas de poner Pero ahora, fíjate Hace rato mencionábamos Que habían unas fotografías Habían más reconocimientos detrás de cámara Ahorita la cámara sí es un poquito más para atrás Y vamos a alcanzar a percibir Esta parte de tu historia Esta parte de De todo lo que te ha marcado En esta larga trayectoria Como sonidero Y quiero que nos vayas Ahí mencionando un poquito Porque yo Yo quise que saliera esto a cámara Porque hay muchas fotografías con artistas ¿Por qué con artistas? Porque en un tiempo Estuve trabajando en unas obras de teatro En la de Perfume de Gardenias Y en la de Kerecomamu Estuvimos haciendo un teatro Fui jefe de prensa Y estuve en la publicidad En todo eso te has presentado Fíjate Y una persona tan sencilla Que sin pensar Cuando yo llegué frente a ti Nunca lo imaginé Más en cambio Esto es parte de tu historia Y quiero que me vayas ahí mencionando ¿Cómo es que llegaste con cada artista? ¿Qué te recuerda? ¿Qué es lo que te dejó marcado sobre cada uno? Mira, si te das cuenta Son artistas Pero no es por nada Pero son mis amigos Te das cuenta En la situación que Te abrazan Te dan Una Aquí está la chule Bueno Una persona que yo he admirado Porque ella es algo simbólico de nosotros Sí Que bailamos Es algo La señora Tomolele Que siempre la he admirado mucho Me hubiera gustado conocer a Tintán Porque él es el El rey del barrio Y pues ¿Qué te puedo decir? El jefe de Jefe Sabres García Maribel Guardia Aquí están Maribel Liz Vega Lorena Herrera José Abogado Antes aquí fue un programa Donde fuimos a una entrevista Con el señor Fernando Allende Y bueno Hay muchas fotos ¿Cuántas más? ¿Por qué estás con Nurka Marcos? Nurka Este es en su casa Ese día me invitó a su cumpleaños Con una comida privada Tengo que ir a un amistad con ellos ¿Y qué crees que también? Pues les caí bien Y tengo muchos amigos Sergio Senel Que es un gran amigo mío La señora María Victoria También Señoronas, ¿verdad? Sí Gente Pero ella es muy humilde También Cuando nos vinimos de cualquier lado Nos echaba la bendición En verdad Mira qué padre De este lado Aquí está Alejandro Suárez Este es Maligiani Marí Guana Este Un cómico También Aquí está Benito Castro Este Este Arenas Que apenas estaba en una comedia Que estaba saliendo Maribel Guardia Maribel Guardia Que es una persona Que quiero y respeto mucho Oye con pura guapa Tienes ahí foto La vamos a la tuya Ah, mira qué bonito Ya, como que ya estamos en el medio de la conquista ¿No? Ok La Titanic Hay mucha gente Que veo que Te repito Que trabaje con ellos Alejandro Ávalos También Gente que Aquí Si te das cuenta Está Gucho Domínguez Estamos en una comida Con Chabelita Chabela Algo así ¿No? Sí Estábamos comiendo Y Fuimos a hacer Unas 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 entrevistas Para Publicidad Para Las obras De teatro Mira qué padre Tantas experiencias Y nosotros Sin haber Encontrado ¿No? Sin saber todavía Lo que estaba aquí Pero atrás de ti Todavía hay más fotografías Sí Mi historia Te repito Eso es bonito ¿No? Porque son las citas Pero esto Lo llevo en el corazón Porque esta es mi vida ¿No? Este Esta foto Fue en el Noveño 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 Que me parece Sí ¿Nos puedes indicar Con quién estás ahí? El señor Oscar Rizal El señor Casanova Pedro Pereira Señor de la Conga Don Mario Y el Maggi Me preguntabas De él Y ahí Mira aquí Si te das cuenta Apenas empezaban Él Ves Se sentó ahí Para tomarse la foto Cuando tenía bigote ¿Verdad? Y tenía pelo Y tenía pelo Por supuesto Ok De este lado Pues aquí está Señor Raúl Teres El número 97 Este puesto Que está atrás Es cuando yo vendía Publicidad Yo vendí Publicidad Hay fotos Te repito Mira este reconocimiento Que me regaló Un gran amigo Rafael De Sony Club Mandela Aquí Ella es mi hermana Es la persona Que Aquí Mira esta foto De la pelinación Esa foto Es de la pelinación 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 Aquí estoy hablando Tengo que yo tuve sonido Aquí está Estoy tocando también En esta aquí En mi cara Hace muchos años Hay fotos Que me montan Al tiempo de Hace Más de 25 años Sí Yo creo que esto Esa foto es la que estaba ahorita Precisamente viendo Que estás con Ramón Ramón Rojo Que siempre me ha llamado Que soy su hijo Mi papá Una persona de trabajo Que quiero mucho Y con el jefe El jefe Espera Antillana También Hay fotos La coma Cuando empezaba Mira Sí, Pedro Este exactamente Fue en el 93 Esta foto Yo todavía no nacía Señoras y señores Me lo están platicando Ahorita me lo llevo a casa Como historia Así que Muy bien La última foto De hasta allá arriba ¿Esta? Esa es de Ramón Esa es ahí La Gertudy Sánchez Cuando todavía tenía Sus oficinas ahí En Oriente 68 Norte Perdón 68 Ahí en este En donde tenía ¿Cómo sabrán? La Colonia ¿Cómo fue el nombre? Acerca de Metro Botojito Botojito Ajá La Gertudy Sánchez Ah, mira Ya ves como Sí te pudiste acordar Ahí es Donde vivía Ramón Me imagino Que esto es un mar De emociones De regresar ¿No? De recordar Cada vez que ves Una fotografía Acordarte cada Vivencia que has tenido Con cada uno de ellos Sí, yo creo que es algo Que a mí me Me pega aquí De corazón Son historias De hace 32 años 32 años Se dicen fácil Pero no creo que hayan sido Tan fáciles ¿Verdad? No Ha sido Como todo Como todo Yo creo que hay Obstáculos Agarrables Como desagradables En este momento En este momento Sí, me puedo imaginar Oye Bueno, yo quiero preguntarte Este Sobre la peregrinación Solidera Que es aquí Que tenemos una foto De hecho Que es la Primera ¿Qué es lo que no Lo que no Te gustó O te ha gustado De la peregrinación Solidera? Yo creo que A veces No dice uno De los dos Porque lo toman La mano Se enojan Pero Algo que no Me gusta Y no me ha gustado Y nunca me va a gustar Yo Hay gente que me conoce Y que Carajo lo puede constatar Cuando yo voy a la peregrinación Yo cargo a la virgen En el trayecto Cuando caminas Cuando vamos a llegar A la virgen Yo siempre me quito Para que pase a todos Y lo que no me gusta De la peregrinación Se los pido a todos Que cuando llegue Exactamente a la villa Todos entran primero Antes que al enano Se aportan todos Y todos se meten Eso Creo que es una falta de respeto Claro Por supuesto Porque la idea de él Ya había Se ha nombrado Quien tiene que entrar Con la virgen Y todos atrás Porque la virgen Es la primera Que tiene que pasar Y ha sido gente Que no es de la peregrinación Digo del comité Ha sido gente Que va Y que se mete Eso es lo que no me gusta Pues a lo mejor Para las siguientes Oportunidades Que vas a tener De seguir asistiendo Yo creo que hay que poner ahí Como que pongan una valla Y que Para que respete la gente Digo no Sería necesario Si la gente tuviera Cultura y educación Pero finalmente Eso es parte del show Es parte de lo que nos gusta Lo que no nos gusta Y que bueno que lo digas ¿No? Y a cámara abierta ¿Sabes por qué? Porque yo creo que Diciendo los errores Se pueden mejorar las cosas Yo creo que todas las críticas Perdón que te interrumpa Son constructivas Yo no me gusta opinar Mucho sobre esos temas De nada Porque luego lo toman a mal Pero si es algo Que ya que me lo preguntaste Creo que es algo Se me hace con una falta de respeto Que la virgen La dejen y se meten Si definitivamente Y es nuestro papel Y entrar Y todos quieren entrar Yo nunca Nunca, nunca Y pueden ver los videos De las planeaciones de todas Nunca me he metido por el medio Siempre cuando llegamos Yo me voy hasta un lado El que sea No me gusta ser protagonista Me gusta que digan Yo Yo voy de corazón Y lo que hago Y lo he hecho de este corazón Y que bueno Y te lo aplaudo Y te felicito Esa parte de Rafael Porque realmente Y encontrar personas Como tú Difícilmente Gracias por Por brindarnos La oportunidad De estar aquí En Producciones Pinocho Por conocer Parte de tu historia Por conocer Lo que es El ambiente sonidero Para los que a lo mejor No conocen Este ambiente Pues ahí está Un poquito De la historia De nuestro amigo Rafael Él también Hace sus transmisiones ¿Nos puedes contar Tantito de eso? Sí Te digo que me Me han invitado El primero fue El calaco En Rola TV Y de ahí Me invitaron A varias Tradios por internet Y ahorita Que no estoy haciendo Vaya Esto Voy a Vamos a empezar A abrir El sonido retro Transmisiones Pero obviamente Van a ser privadas Porque no vamos A poder Estar pasando Por las razones Pero lo estoy haciendo Lo que yo estoy haciendo Es A la gente Darle O expresar El gusto Que yo tengo Por la música No lo hago Por competir No lo hago Por Que sé mucho No sé mucho Pero sí tengo Un gusto Personal Yo creo que Aparte de todo Es como Hacer que se olviden De sus problemas Exactamente Regalarles un poquito De su tiempo De su conocimiento Y sobre todo Del amor Y la pasión Que le tiene A este ambiente Sí Le tengo un amor Importante Y un agradecimiento Pues así como Tú tienes ese agradecimiento Yo también te agradezco Por abrirnos las puertas De estas producciones Pinocho De tu persona Muchas gracias A nombre de la familia Sonidera TV Gracias a toda la gente Que está ahí al pendiente De todo De todo este ambiente Sonidero Gracias Yo soy su amiga La payasa Miluna Y antes que nos despidamos Quiero Que brindes Las últimas palabras Y le agradezcas A la gente Que tengas que agradecer Bueno Agradezco a Dios Por estar aquí Con esta pandemia Tan difícil Que Dios nos ayude A que ya se acabe Este sueño Tan feo Que hemos tenido Estas tragedias Que hemos vivido Agradezco a Dios A mi madre A mi padre A mis hermanos A mi hermana Que creo que Es la que siempre me ha apoyado Que le gusta el calaco Por cierto A quien no le gusta Mi hermana Que siempre me ha apoyado Desde que De chiquita Ha estado conmigo Hasta el día de hoy Me sigue apoyando A mis hijos Y a toda la gente Que Que han estado conmigo Mis amigos Y a ustedes Por estar aquí Muchas gracias Por tomarse su tiempo Y venir a hablar No, gracias a ti De corazón De verdad Muchas gracias También que Dios te bendiga Que te dé fortaleza En tu corazón En tu familia Por la pérdida Que tuviste De tu papi Y que les dé Unión, amor Y mucha Pero mucha Salud Sobre todo Gracias Yo soy su amiga Ani Luna Y él es Producción Espinocho Radio Locura